La gobernadora del Valle continúa realizando trabajos que den solución a la crisis que se está presentando por el COVID-19. Esta vez anunció que inicia una campaña de donación entre los funcionarios que deseen participar, con el fin de amortiguar las necesidades que se están presentando. Quiero anunciar que voy a donar un mes de mi salario y empiezo a hacer una campaña dentro de la gobernación para que voluntariamente todos los funcionarios que deseen donar lo que quieran, voluntariamente, lo que desee cada uno contribuir, porque esos recursos se los vamos a llevar al Ancianato San Miguel. Hoy nuestros ancianitos nos necesitan más que nunca y ese ancianato que hace una labor tan maravillosa requiere que lleguemos con soluciones. También manifestó que seguirán entregando ayudas humanitarias a las diferentes comunidades del departamento del Valle del Cauca.